Me encuentro enfrente de lo que es la fachada del llamado Galerón de Infratur. Es quizá uno de los vestigios históricos o testigos históricos de esta ciudad de Cancún. Desde mi perspectiva, como estudioso de los temas de arquitectura y crítica que hago hacia los edificios, considero que tiene un valor excepcional. No como obra arquitectónica, no estamos hablando de una propuesta estética, fue pensado como una oficina de obra del antiguo campamento del arranque de esta ciudad. Y podríamos decir que en esta oficina funcionó como oficina de gobierno, es considerado como el antecedente de nuestro Palacio Municipal. Que hay varias razones para que este edificio sea, desde mi perspectiva, declarado como un monumento histórico como parte del patrimonio cultural de Quintana Roo. Porque cumple con varios aspectos que están planteados en la Ley de Protección del Patrimonio Cultural del Estado. Uno de ellos es que hayan ocurrido eventos relevantes. A continuación, voy a destacar algunos elementos importantes para la consideración como patrimonio cultural o histórico de esta ciudad. Que, dicho sea de paso, esta ciudad no cuenta con ninguno. Entonces, vamos a comenzar por orden, por los orígenes de Cancún. Y este edificio, precisamente, se ha preservado milagrosamente, porque tiene prácticamente los años que tiene esta ciudad, próximo a cumplir 46 años. Y ha pasado prácticamente desapercibido y le ha dado mucho servicio a esta ciudad. Bueno, fue la oficina de gobierno. Quiero decir que ahí radicaba el director del proyecto en campo para la ciudad de Cancún. Seguramente concurrió don Antonio Sabiñac y el señor Alfonso Alarcón Morali, que estaba encargado de, digamos, crear el tejido social, fomentando las primeras organizaciones de transportistas, de taxistas de esta ciudad. El arranque de las asociaciones de trabajadores de esta localidad. Él fue, posteriormente, electo el primer presidente municipal de esta ciudad, el 2 de marzo. Entonces, ahí tenemos otro elemento. Figuras que trabajaron en esta oficina se convirtieron, posteriormente, en alcalde de la ciudad. También tenemos el caso del ingeniero Rafael Ara y Lara, que participó activamente trabajando para Infratur en los arranques del proyecto Cancún. También trabajó aquí y, posteriormente, será electo presidente municipal. Entonces, han salido dos presidentes municipales de estas oficinas. También fue la oficina de gobierno. Y hay que hacer una consideración especial para este espacio, porque en estas oficinas había mesas de trabajo, el cuerpo técnico, los ingenieros, los arquitectos, los contratistas de obra, los contadores y políticos y demás, sentados a la mesa, discutiendo cada uno de los planos que les llegaba de la Ciudad de México y aplicando los criterios de adecuación, en su caso, para salir a campo y hacer los trazos y hacer las brechas y construir las primeras calles y las primeras casas y demás. Entonces, esta era la mesa, el lugar estratégico donde convergen todos esos personajes que inician el proyecto Cancún. Don Carlos Nader, por ejemplo, es otro personaje importante. También habrá que considerar que la arquitectura, digamos, es una modesta arquitectura. Hoy día la vemos bastante descuidada. La mesa, aparte de ser oficina del campamento de Infratur, posteriormente fue escuela por algún tiempo, en 1975-76, en el 80-81. Entonces, le han hecho adaptaciones, le han quitado aires acondicionados de ventana de un muro, los han pasado a otro, le han clasurado puertas, le han abierto ventanas y todo. Bueno, finalmente eso sería lo de menos, porque hay los antecedentes, las fotografías, y en un trabajo minucioso se podría restablecer este edificio a la manera como lució en los años del 71, 72 y los primeros años de Cancún. Eso se puede hacer una restauración para dejarlo como en sus mejores momentos. Entonces, aunque en sus mejores momentos, esto fue concebido como un espacio de trabajo, un espacio administrativo, una oficina de obra, no un edificio ornamentado, lujoso, ostentoso, que no sería el caso. Así es que, sí, yo le digo a esas gentes que luego descalifican este planteamiento del galerón como candidato a ser monumento histórico o patrimonio cultural, que dicen, pero ¿qué le ves de bonito? No se trata de bonito, sino de los hechos históricos que acontecieron al interior de este lugar. Que además no está en solitario, hay una serie de elementos circundantes que lo complementan. Es importante también, volviendo a los puntos del argumento, que presenta las características de la arquitectura de aquella época. Es una oficina de trabajo, como ya lo mencioné, y entonces se puede ver la transparencia de los bloques de concreto que la forman, las cañuelas entre cada uno, como si se tratara de un sillar de un edificio muy antiguo, de estos del Renacimiento italiano. Bueno, de una manera muy modesta, pero recrea eso, el sillar de las hiladas de bloques. También el techo, bueno, hoy día tiene un techo de láminas de zinc, que por norma ya está eliminado de los materiales de construcción, y que entiendo que fue una adaptación posterior a la hechura del edificio, pero que en un momento dado es una tecnología ya obsoleta que pudiera preservarse. Hay muchos argumentos en contra del asbesto, siempre y cuando se manipule y se escarapele y suelte hojuelas que pueden ser peligrosas para la salud. Pero ya siendo un material pintado y sellado de años sin que nadie lo mueva, pues realmente considero que no representa un peligro. Solamente habría que removerlo en caso de volver a la propuesta original de las láminas de 1971. Ahí sí, estoy total y plenamente de acuerdo. Tenemos un tinaco en la parte superior, en la cumbrera, que también nos habla de una tecnología obsoleta. Es un tinaco de concreto que sirvió para dar el agua a las personas que estuvieron en esta oficina por primera vez. Entonces, hay una serie de elementos que hacen de esta edificación un vestigio histórico singular. Esto era parte del primer campamento de obra, que prácticamente todo ha desaparecido. Había otros galerones similares a este, pero este era el más importante y este es el que ha sobrevivido. No permitamos que esos vestigios materiales históricos desaparezcan y que después simplemente sean una leyenda o fotos decoloradas de lo que fue. Tenemos la oportunidad de legar a la siguiente generación de cancunenses testimonios vivos que nos narran, que nos cuentan cómo fue el Cancún de sus inicios. Muchas gracias.